TITULARES, HORA 13 NOTICIAS Día de marchas a favor del gobierno Petro. Atentos a los recorridos y los sitios de concentración a lo largo del día. Envían a la cárcel a la presunta asesina de Chila, la adulta mayor que apareció muerta en su vivienda en Belén. Personería reitera necesidad de cambiar política pública de turismo. Diez estaciones del metro serán adecuadas para tener mayor accesibilidad. Cambios viales en sabaneta y semaforización en Bello. Medidas para mejorar la circulación en el Valle de Aburrá. Renta de personas naturales tiene cambios en 2024. Más pago por dividendos y menos beneficios para profesionales. Antioquia registró una caída del 40% en venta de vivienda en el 2023. Pilas que están estafando con falsas ofertas de trabajo en EPM. Medellín fue la ciudad más costosa del país en enero. En deportes, Envigado ganaba con un jugador más en la cancha, pero terminó perdiendo ante Alianza de Valle de Upar en el Parque Estadio. Continúa la quinta fecha de la liga. Esta noche Nacional visitará Patriotas en el estadio La Independencia de Tunja. Independiente Medellín tiene semana larga para planificar el partido del sábado ante Santa Fe. El rojo va por otra victoria en el Atanasio. Colombia perdió ante Paraguay y se quedó por fuera de la Copa América de Fútbol Sala. Y de postre. Exmateria. Una exposición que promete contar una historia más allá de los materiales de las obras.